El pasado 30 de septiembre finalizó el año fiscal y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos dio a conocer las cifras de las personas que fueron deportadas en el año 2013. Esta cifra ha causado una gran alarma además de enojo e indignación por parte de activistas y de todas aquellas personas que luchan por los derechos de los indocumentados. Para conocer un poco más sobre este tema y cómo nosotros podemos enfrentarlo, está con nosotros desde su oficina en Miami el abogado especialista en casos de inmigración, Jorge Rivera. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes y aquí con lo último, lo más reciente de inmigración. Alarma general en el país y entre todos los activistas que luchan por los derechos de los indocumentados en relación a estas cifras que ha publicado el Servicio de Seguridad del país. Cuéntanos, Jorge. Bueno, aquí ya tenemos las cifras oficiales de parte del Departamento de Seguridad Nacional. O sea, los números más actualizados nos dicen que en el año fiscal 2013 deportaron 438 mil personas y ya el periódico New York Times está diciendo que ese es el récord histórico de todos los tiempos. Esto pertenece al año 2013. Si las comparamos con las del año 2012, ¿de cuánto fue el aumento? Bueno, el año fiscal 2012 deportaron 419 mil. O sea, estamos hablando de un aumento de casi 20 mil personas adicionales que deportaron y subieron 4.5 por ciento de las deportaciones. Bueno, Fiorella, si esto continúa así, antes que salga el presidente Ivana de la presidencia, van a estar deportando 500 mil personas al año. Es algo insólito. Jorge, precisamente los activistas que trabajan por los derechos de los indocumentados consideran y han utilizado una palabra un poco fuerte para definir la situación. Han hablado de burla, de burla por parte del presidente Barack Obama, de burla por parte del servicio de inmigración y de todas aquellas personas que han declarado y han dicho que están buscando una reforma migratoria y quieren evitar la separación de las familias a través de las deportaciones. ¿Es esto una burla, Jorge? Sí, déjame decirte por qué nuestra gente se siente así. O sea, por un lado, el presidente Obama dice que está luchando por una reforma migratoria, pero están deportando precisamente a las personas que calificarían para esa reforma migratoria. O sea, el presidente Obama ya deportó dos millones de personas. Durante los próximos dos años va a deportar un millón más, va a llegar a más de tres millones de deportaciones. Y la mayoría de esas personas calificarían para una reforma, que es la que él mismo quiere que apruebe. ¿Cuáles son los países o las nacionalidades que se han visto más afectadas por las deportaciones? Bueno, el país principal, ya sabemos, es México por el número de inmigrantes que tiene dentro del país, pero le sigue bien de cerca a Centroamérica, con Guatemala, Honduras y El Salvador. Son los países de los cuales más personas están deportando. Jorge, ¿consideras tú que la nacionalidad es un punto importante a la hora de que el servicio de inmigración busque deportar a una persona? ¿O esto depende más de la actitud y del comportamiento que ha tenido la persona mientras ha vivido dentro de Estados Unidos? Bueno, creo que eso depende, ¿verdad? Porque si ya tienen una orden de deportación, ya sabemos que inmigración los anda buscando. Ahí los va a ir a buscar a su casa, luzcan como luzcan. Pero hablemos de la situación en la calle, vaya. Las personas que inmigración escoge detener y la policía también, son menos probables de tener un hombre o mujer rubia, ojos azules, probablemente no la van a detener. A una persona que luzca como un inmigrante indocumentado, que tenga la piel más oscura, que luzca como un trabajador del campo, de la construcción. Esa es una realidad y esa es la realidad con la que tenemos que vivir todos los días. Una realidad precisamente que contrasta con lo que dice el servicio de inmigración y con lo que dice el gobierno en relación a que las personas solamente van a ser detenidas en caso de que cometan un delito o una infracción. Sí, mira, aquí el problema más grande, Fiorella, es que el presidente Obama ha dicho que los recursos de inmigración se iban a enfocar en los criminales, en los delincuentes, las personas que eran un peligro para sus comunidades o la seguridad nacional. Y la mayoría de las personas que están deportando no tienen ningún antecedente criminal. Quiere decir que ahí viene la burla, que no están cumpliendo, dicen una cosa pero hacen otra. Ahora, Jorge, el hecho de estar presionando para que el presidente Barack Obama estableciera una acción ejecutiva en relación a inmigración antes de las elecciones de noviembre, pues podía haber una presión en el sentido de que cuentan con el voto hispano si aprueban una acción ejecutiva. Sin embargo, ya esto quedó para después de las elecciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué punto estamos? Sí, bueno, los artículos, las publicaciones, las opiniones de los expertos dicen que esto le puede afectar al partido demócrata, porque hay una gran falta de confianza en el presidente y su partido, porque se le ha prometido al hispano, al inmigrante, y no se le ha cumplido. Y el temor es de que, bueno, a raíz de esto, los republicanos tomen control del Senado también, y luego, bueno, veremos si es que los republicanos quieren tomar acción, pero por ese lado también. Ellos fueron los que bloquearon la reforma. Quiere decir que estamos entre la espada y la pared. Regresando al tema de las deportaciones, Jorge, ¿cuál sería tu consejo para enfrentarlas de la mejor manera? Bueno, hablemos en términos prácticos. Si alguien, por ejemplo, tiene una solicitud para la visa U como víctima de crimen inmigración, no lo puede deportar. Si tienen una solicitud para la ley de 10 años, el asilo, el TPS, una residencia, la acción diferida, un perdón dentro del país, cualquier cosa que tenga la persona pendiente con inmigración, tenemos un argumento bien fuerte para que no lo deporten, ya que tienen que decidir si lo van a aprobar o negar en la solicitud, porque si lo aprueban, tiene derecho a quedarse dentro del país. Claro, lo importante es no llegar hasta el punto de recibir una notificación de deportación. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Quiero recordarle a toda nuestra audiencia el número de teléfono del abogado Jorge Rivera, quien tiene una línea para poder ayudarlo y orientarlo en casos de inmigración. Es el 1-888-578-2276. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Claro que sí, un gran abrazo. Cuídense mucho. En el abogado Jorge Rivera, con el que conversábamos en relación a la gran cantidad de deportaciones que el servicio o el Departamento de Seguridad ha dicho que se hicieron en el año 2013. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros.